Música Y Carmela no quiere bailar ¡Ale! ¡Ale! ¡Dale! 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 ¡Los padrinos! ¡Pasen a bailar con la que se añada! ¡Su hermana mayor representó de su padre! Carmela bajó de Estados Unidos para bailar con su hermana, la menor que cumple 15 años hoy ¡Pasen a bailar con sus hermanos! ¡Ale! 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 ¡Cuidado con los pisos del pie a la tía! ¡Carmela, cómo mueves el bote! ¡Eso, Toña! ¡Muévelo! ¡Carmela! 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 ¡Combriéntele en sapo, tía! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!